Juez Había una vez un avión que quería volar Había una vez un avión que quería volar Y subía y bajaba y al cielo quería llegar Y subía y bajaba y al cielo quería llegar Había una vez un avión que quería volar Había una vez un avión que quería volar Y subía y bajaba Y subía y bajaba Y al cielo quería llegar Y subía y bajaba Y subía y bajaba Y al cielo quería llegar Canta, baila y aprende con Atención, Atención Sigue disfrutando de más videos en nuestro canal oficial